La noche de este sábado 4 de mayo se llevó a cabo en conocido antro de Minatitlán, Veracruz, uno de los mejores desfiles y pasarelas tipo Urban Fashion, con un evento más realizado por Joan Andrés García Villegas del grupo Socialité, con un elenco de tendencia modelo glamour e imagen con la participación de 8 chicas y 10 chicos en pasarela, modelando la mejor ropa urbana y casual. Este evento fue realizado sin algún costo, solo para la diversión, con un toque diferente y elegante. Las modelos, en su mayoría amateur en el modelaje, brindaron su apoyo para este evento sin costo alguno más que el de lucir y corresponder a la invitación que se les hizo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.